Bueno, después de la sesión de la Cámara de Diputados de la semana pasada, finalmente, y tras análisis, llega una presentación judicial. Sí, hay una presentación ante la Corte de Justicia de San Juan, pidiendo la nulidad de la inconstitucionalidad, y a partir de la inconstitucionalidad, la nulidad de la norma que supuestamente ha salido, y que nosotros la rechazamos en orden a que tiene un problema de no haber seguido los pasos que la Constitución establece para la determinación de la misma. Después de la sanción, ustedes se reunieron con Graciela Ceba, con Leonardo Gioja, ¿hubo contacto con otros diputados que respaldaron la moción de Gioja en la Cámara? Estuvo tan clara la irregularidad que hasta en el mismo recinto planteamos la necesidad de que pasara a comisión y que se estudiara de nuevo. Se gana esa votación y el presidente hace caso omiso a eso y sigue la sesión. Nosotros planteamos de que esta norma, antes la Constitución establece cuatro clases de normas, hay normas que son más importantes y menos importantes para que se entienda. Esta norma es importante, las normas importantes que son las decisorias y las de base, la Constitución prevé para las dos un llamado especial con un único punto de orden del día que es el tratamiento a llevar a cabo. Bueno, acá no se ha llevado en cuenta esos procedimientos, a partir de lo cual, bueno, y no se ha llevado a cabo porque el señor presidente de la Cámara dice que esta no es una ley decisoria y que no es una ley de base. Y nosotros sostenemos que sí es una ley decisoria y sí es una ley de base. A partir de lo cual, quien termina derimiendo esto debe ser la justicia. Por eso es que planteamos una cuestión de inconstitucionalidad que le corresponde emitir opinión a la Corte de Justicia SACUAM. ¿La presentación se ha realizado hoy o cómo son los plazos? La presentación se ha realizado esta mañana y, bueno, es la Corte, tiene sus propios plazos, digamos. No es un recurso especial donde tenga acotados los plazos de resolución o de sentencia, sino que es un recurso donde los plazos como que se los dan.